y esta noche quiero hablar sobre la universidad de la vida y muchos de ustedes van a la universidad y si no van tal vez están planeando ir y quiero hablar sobre la universidad a la que todos asistimos en la vida y quiero tomar como texto Mateo capítulo 11 estas palabras del verso 28 venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallar el descanso para vuestras almas porque el yugo es fácil y ligera mi carga ahora bien en esta universidad de la vida puedes fracasar pero no puedes abandonar Jesús dijo venid a mí esta es la primera invitación que hizo en este pasaje todos los que están trabajados esa palabra trabajo significa un trabajador una persona que no puede encontrar descanso que está cargado estaban cargados con las ceremonias de la ley la ley ceremonial la ley moral del antiguo testamento todas las reglas que los fariseos y los líderes religiosos habían establecido todas las cosas legalistas y estaban cargados de ello estaban trabajando con ello Jesús dijo venid a mí y yo le voy a hacer descansar el resto del refresco no es el resto de no hacer nada y esta invitación es para hombres y mujeres que están agotados en su búsqueda de la verdad te has agotado buscando el propósito y un significado para mi vida estoy buscando la verdad y te has agotado Jesús afirma que la cansada búsqueda de Dios termina en el mismo el dijo ahora has encontrado la verdad pues yo soy la verdad puedes dejar de buscarla la has encontrado el dijo lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que es un manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga Jesús dijo vengan a mí todos los que están cansados y agotados y yo los haré descansar no te gustaría tener la relación y el descanso que Jesús puede darte hay algunos de ustedes que me están mirando a través de la televisión a quienes les gustaría eso hay un número en su pantalla pueden levantar el teléfono y llamar ahora mismo y hablar con la persona que está capacitada para responder tus preguntas y ayudarte porque puedes tener esta relación de paz perdón y gozo que Cristo puede traer a tu vida levanta el teléfono y llama ahora mismo pero hay mucha gente que quiere escapar de la vida y dicen como el salmista ojalá tuviera alas como la de la paloma porque entonces volaría y saldría del mundo alguna vez ha querido hacer eso salir del lío en el que está metido aléjate de las presiones de la vida y vuela bueno no puedes el anhelo del salmista de escapar se ha convertir en el grito de muchos en nuestro mundo actual la biblia está actualizada es el libro de la vida del hombre y nunca ha cambiado el salmista también dijo estoy lleno de tristeza y busqué quien se compadeciera pero no lo hubo y consoladores pero no encontré y has buscado ayuda por todas partes y no has podido encontrarla y creo que el periodo entre los 14 y los 25 años es el periodo más difícil de toda la vida porque tu cuerpo está cambiando estás cambiando psicológico y físicamente y sin embargo te piden que tomes algunas de las decisiones más importantes de toda tu vida ¿dónde vas a ir a la escuela? ¿qué tipo de trabajo quieres o si puedes conseguirlo? ¿cuál va a ser tu vocación? ¿con quién te vas a casar? y se le pide que tome esas decisiones de por vida ¿cuál va a ser tu filosofía de vida? ¿quién te va a guiar y a dirigir? ¿cuál va a ser tu religión? ¿por qué? porque todos somos religiosos por naturaleza creemos que hay un Dios no creo que haya ateos en esta audiencia esta noche a aquellos que sienten que no hay nada y que no hay salida a su problema Jesús les dijo yo soy la salida Jesús dijo aprendan de mí verán Jesús era el profesor de esta universidad y hablaba como alguien que tiene autoridad yo quiero que nos enfoquemos que nos sentemos a los pies de Jesús como profesor ahora hay tres cursos obligatorios en esta universidad de la vida tres cursos obligatorios tienes que tomarlos no hay nada que puedas hacer al respecto primero has nacido de la vida misma ahora bien tú no elegiste nacer un hombre le dijo a su hijo hijo si hubieras pedido nacer la respuesta habría sido uno no nos consultaron sobre la vida nada podemos hacer para dejar de vivir no elegiste donde ibas a nacer y no elegiste que color de piel vas a tener esta es la razón por la que nunca deberías tener prejuicios raciales esa persona que puede tener piel blanca o esa persona que puede tener piel oscura o piel morena no preguntó no tuvo elección amenos como seres humanos y ciertamente amenos como compañeros cristianos o creyentes si lo son entonces no puedes escapar no puedes saltar fuera de tu piel no puedes saltarte de tu carrera no puedes saltarte de la vida estás aquí entonces ese es un hecho que no puedes cambiar ahora el segundo curso requerido es que vas a morir naces, vives pero vas a morir en algún momento Dios le dijo a Ezequías morirás y no vivirás la Biblia dice está establecido que el hombre muere una sola vez y después de esto el juicio Eclesiastes dice que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir no importa si son cinco años, diez o dentro de cincuenta años vas a morir muchos personajes bíblicos y muchas personas de la historia que vivieron muchos años pero todos murieron hay un día hay una hora hay un minuto ya señalado ya fijado para tu muerte la Biblia dice como sus días están determinados el número de sus meses están contigo tú has fijado sus límites y no se puede pasar solo hay un hombre en la historia que no tuvo que morir y ese fue Jesucristo pero él eligió morir por ti en la cruz en el lugar de la cruz nadie me lo quita sino que yo la pongo de mí mismo dijo Jesús no tenía por qué morir pero lo hizo voluntariamente porque te ama te ama y te ama y es maravilloso saber que él está dispuesto a ayudarnos y a llevar las cargas de la vida que nos ama y está dispuesto a perdonar nuestros pecados nuestras faltas nuestros errores y que podemos comenzar la vida de nuevo podemos nacer de nuevo piénselo no solo murió en la cruz y lo sepultaron sino que resucitó entre los muertos y regresará dijo hay más lo mejor está por llegar este no es el fin si este fuera el fin si esta vida es todo lo que hay seríamos miserables ¿de qué se trata la vida? si es todo vivimos poco tiempo y morimos entonces se acabó todo no me digas eso hay un significado para la vida hay un propósito para la vida y está descrito en la Biblia describe exactamente lo que va a ser y dice exactamente como hacerlo la muerte nunca es la última palabra en la vida de una buena persona hay vida después de la muerte Pablo escribió a los romanos que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos serás salvo serás salvo y serás salvo si estás dispuesto a reconocer a Cristo como Señor y Salvador y crees en tu corazón y te comprometes con Cristo con el Cristo resucitado puedes ser salvo esta noche y puedes saberlo y luego la tercer cosa que se requiere en esta universidad es el juicio de Dios algún día tendrás que dar cuenta moral de la vida que tuviste aquí verás desde el momento en que fuiste concebido Dios te ha estado observando y registrando en algo llamado libros cada pensamiento que tienes cada motivo que tienes cada dimensión que tomas cada palabra que dices todas las cosas ocultas están ahí para ser mostradas en la pantalla algún día en el día del juicio y para ser escuchadas y serás juzgado según lo que hay allí a menos que hayas venido a la cruz y te hayas arrepentido de tus pecados y hayas recibido a Cristo como Salvador las imágenes se borran y ni siquiera Dios puede recordarlas pero Dios también dice que lo olvida nuestros pecados los entierran las profundidades del mal pero verás cuando naces tu nombre está escrito en los libros y todo lo que has hecho pensado o dicho está escrito en esos libros pero cuando recibes a Cristo recibelo en verdad no me refiero simplemente a unirte a una iglesia me refiero a recibirlo en verdad entregando tu vida total y completamente a Él cuando haces eso y borra tu nombre de los libros los borra y escribe tu nombre en el libro de la vida y si tu nombre está escrito en el libro de la vida y des al cielo y vas a tener el cielo aquí en la tierra a partir de ese momento oh habrá problemas tristezas dificultades y todo eso pero Él estará contigo a través de ellos e incluso cuando vengas a morir ahora bien hay ciertos cursos en la universidad que puedes elegir las opiniones en la universidad de la vida primero puedes elegir tu forma de vida Josué dijo elegí o soy tienes derecho a elegir eso es lo que nos hace diferente de los animales al menos parcialmente diferentes de los animales tenemos el derecho de la elección moral tú puedes elegir a Dios no obliga a nadie a entrar en su reino Él no te obliga a obedecerlo tú puedes elegir puedes rechazarlo si quieres puedes agitarle el puño si quieres o puedes abrir tu corazón y dejarlo entrar porque la Biblia enseña que Él está llamando a la puerta de tu corazón queriendo entrar la Biblia enseña que hay dos caminos en la vida ya sea por la puerta estrecha o ya sea la puerta ancha dijo que solo unas pocas personas que han nacido en la historia del mundo van a encontrar esa puerta estrecha puede que la encuentren pero se niegan a entrar o se olvidan de entrada la puerta estrecha en la cruz tienes que venir por el camino de la cruz oh nos gusta tener una cruz alrededor del cuello nos gusta tenerlo grabado en nuestras Biblias nos gusta ver hermosas cruces de oro nos gusta ver la cruz en lo alto de los campanarios de las iglesias eso no es de lo que estoy hablando me refiero a esa vieja cruz donde Cristo murió y derramó su sangre por ti llegas a esa cruz y dices Señor soy pecador y lo siento y estoy dispuesto a apartarme de mis pecados y te recibo desde este momento y me comprometo totalmente contigo y sin reservas ahí es cuando tu nombre es borrado de los libros y es entonces cuando estás caminando por el camino angosto entonces es cuando pasas por la puerta estrecha que conduce a la vida eterna Jeremías dijo así dice el Señor y aquí os pongo el camino de la vida y el camino de la muerte hay dos maneras establecidas en la Biblia el camino de la vida el camino de la muerte pero en que dirección estás en que camino estás te pido esta noche que cambies de camino porque estás en el camino de la muerte estás en el camino ancho que lleva a la destrucción puedes cambiar puedes doblar puedes arrepentirte de eso se trata esta reunión por eso estos hombres han trabajado y orado estas mujeres y jóvenes han logrado que esto suceda para que muchas personas como usted cambien de camino antes de que sea demasiado tarde verás Satanás usó una hermosa serpiente para venir y engañar a Adán y a Eva y el tienta de tres maneras y está tentándote de esas mismas tres maneras esta noche para ti a través del apetito belleza y orgullo en Génesis 3 6 dice que ella vio que el fruto prohibido era bueno para comer el apetito en segundo lugar agradable a la vista la belleza hazlo sabio orgulloso Satanás no se disfrazó cuando tentó a Cristo de las mismas tres maneras Jesús se resistió a él y sabes como Jesús resistió al diablo cuando vino de las mismas tres maneras como lo hizo con Eva citando las escrituras él no discutió con el diablo simplemente citó las escrituras él dijo está escrito no tentarás al Señor tu Dios ahora él usa las mismas tres maneras para tentarte primero está la concupiscencia de los ojos ese es el apetito por las cosas las posesiones pueden convertirse en el objeto supremo de tu vida estas cosas no están mal pero cuando tu vida se centra en la adquisición de dinero y posesiones eso está mal eso se convierte en la adoración de ídolos y Dios odia la adoración de los ídolos más que cualquier otro pecado esa es la lujuria del ojo luego está la lujuria de la carne y el placer se ve hermoso hay lujuria de cosas físicas el lujo y el entretenimiento tienen prioridad sobre Dios y algunos de nosotros estamos vendiendo nuestras almas por placer por comer en exceso el uso incorrecto del sexo demasiado alcohol la escritura dice el mundo y sus concupiscencias pasarán en el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre eso es lo que escuchamos hace un momento todo esto que ves oye y estás haciendo desaparecerá en poco tiempo lo único que perdurará es lo que has estado haciendo por Dios y tu fe luego está el orgullo de la vida esa es la posición de ego con todo su egocentrismo estas cosas no solo son malas a los ojos de Dios sino que no dan satisfacción permanente y luego la segunda cosa que tienes derecho a elegir puedes elegir quién es el amo quién será tu amo la pregunta que se le hizo a Pilato fue ¿qué haré con Jesús? esa fue su pregunta ¿qué haré con Jesús? y esa es la pregunta más importante del mundo ¿qué vas a hacer con Jesús? no puedes escapar de Jesucristo en nuestra generación Él está en todas partes en todo el mundo Él está tocando a las puertas de las personas pidiendo entrar sin empujar la puerta para abrirla simplemente está pidiendo que gires la manija y digas entra Jesús y hazte cargo de mi vida pues está hecho un desastre los discípulos le preguntaron en el capítulo anterior ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él es el Señor y el amo el Hijo de Dios y luego en tercer lugar puedes elegir tu destino ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición estrecha la puerta y dure el camino que lleva a la vida pero tienes que elegir ¿en qué camino vas a estar? esa es tu elección esa es tu opción ¿qué vas a hacer al respecto? ¿puedes hacer tu compromiso esta noche con Cristo? dile que sí ya hoy conocí a tres personas que dijeron que se comprometieron con Jesucristo en una de nuestras cruzadas en algún lugar bueno tres esta noche unos cuatro o cinco hoy en total y no volverían atrás por nada el gozo y la paz y el sentido de perdón y la plenitud que encontraron en Cristo y las escrituras dicen que vengas mientras eres joven no esperes hasta que seas mayor porque verás cuanto más envejece el más duro se vuelve tu corazón y llegará un momento en que el Espíritu de Dios le hablará pero su corazón será demasiado difícil para escuchar lo has pospuesto demasiado ven mientras puedas y muchos de ustedes personas mayores o personas de la tercera edad que pueden estar aquí esta noche y que Dios incluso les ha susurrado ven este puede ser tu último momento cuando estés tan cerca del reino de Dios abre tu corazón y deja entrar a Cristo y dices que tengo que hacer primero arrepiéntete de tus pecados la palabra arrepentirse significa cambiar cambiar de opinión cambiar tu forma de vida pero no puedes hacer eso no tienes poder para hacer eso hay algunas cosas en tu vida que sabes que están mal y que no puedes abandonar pero Dios te ayudará si se lo permite si luego lo segundo debe recibirlo por fe ahora la palabra fe significa compromiso un compromiso total me comprometo totalmente con Cristo sin reservas voy a confiar en Él y solo en Él para mi salvación y quiero saber que estoy listo para conocerlo quizás seas miembro de una iglesia quizás seas maestro de la escuela dominical puede que incluso seas pastor de una iglesia pero no estás seguro de tu posición ante Dios hubo un obispo en la costa este el verano pasado que se presentó en una de nuestras cruzadas y fui a ver y le pregunté Señor ¿por qué se presentó esta noche? usted es el obispo de la iglesia y él dijo Señor viaja dijo soy obispo he leído la Biblia y he sido religioso durante muchos años pero no tengo ninguna sedentad en mi corazón que si muriera ahora mismo iría al cielo así que voy a pedirte que vengas esta noche y te asegures si estás con amigos o familiares ellos te van a esperar pero tienes que venir no quiero que lo malinterpretes siempre cuesta algo debes negarte a ti mismo todas tus ambiciones y sueños egoístas y ponerlos en sus manos y decir hágase tu voluntad Señor y luego debes estar dispuesto a tomar una cruz y no es fácil tomar la cruz un lugar de ejecución defienda a Cristo en tu negocio en la escuela aquí donde estés en cualquier visita en donde viva deja que tus vecinos y amigos sepan que estás defendiendo a Cristo pase lo que pase eso es tomar la cruz porque serás ridiculizado puede que se ríen y se pulguen y no tanto como antes la gente está empezando a respetar a aquellos que defienden a Cristo al menos en nuestro país he estado en algunos países donde es difícil servir a Cristo he estado en países en los que no se te ocurriría y me dijeron sabes somos perseguidos por nuestra fe en Cristo pero preferimos tener nuestra persecución que todas las cosas que ustedes en Estados Unidos tienen para tentarnos y alejarnos de Cristo voy a pedirles que vengan esta noche y digan quiero seguir a Cristo quiero marchar con Él quiero seguir su bandera quiero servirle quiero que Él perdone mis pecados y quiero que haya certeza en mí que si muero hoy iré al cielo y que mis pecados han sido perdonados voy a pedirles que se levanten de sus asientos ahora mismo cientos de ustedes y que vengan lo que ya hemos visto hacer a varios miles de personas en las primeras cuatro noches voy a pedirles que se levanten de su asiento y se pongan de pie frente a la plataforma y después de que hayan venido y que hayas quedado aquí por un momento te diré unas palabras y tendremos una oración y luego te daré algo de literatura que te ayudará en tu vida cristiana usted dice ¿por qué le pide a la gente que se presente públicamente? porque cada persona a la que Jesús llamó en el Nuevo Testamento fue llamada públicamente Él dijo si no quiere reconocerme delante de los hombres yo no te reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos hay algo en hacerlo públicamente y eso se establece en tu vida ven esta noche ven ya es tu compromiso si hay alguna duda en tu vida asegúrate antes de irte de aquí porque es posible que nunca vuelvas a tener otra oportunidad como esta el que endurece su corazón siendo reprendido muchas veces de repente será cortado y sin remedio te vamos a esperar si vienes desde ese punto de atrás te llevará aproximadamente un minuto o dos pero ven te estaremos esperando tú puedes estar mirando este video en alguna parte nosotros estamos aquí en Florida cientos de personas vienen a hacer su compromiso con Jesucristo pero tú puedes asumir el mismo compromiso donde estés si lo desea levanta el teléfono y llame a ese número que está en pantalla si no si está en algún lugar apartado quizás usted puede estar en un bar quizás usted puede estar en un hospital no lo sé pero si está escuchando este mensaje quizás sea su última oportunidad quizás estás a punto de cometer una locura Cristo es la solución y Él te puede dar descanso vamos entrégale tu corazón a mí me repite conmigo esta sencilla oración Señor Jesús hoy reconozco que soy un pecador hoy reconozco que te necesito en mi vida y entrego hoy mi corazón a ti en fe pidiéndote perdón me comprometo a seguirte y a servirte a estudiar tu palabra a reunirme con otros cristianos en la iglesia y declaro que mi nombre es escrito hoy en el libro de la vida y es borrado de los libros de la contabilidad del juicio hoy declaro que tú me has recibido como tu hijo y yo me comprometo a ser fiel contigo y te lo pedimos Padre en el nombre de Jesús si hiciste esta sencilla oración has nacido de nuevo queremos saber de tu compromiso por Cristo para poder guiarte que Dios te bendiga poderosamente a A A A A Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.